Yo soy Carmen García Galera y yo soy Marta Sánchez Esparza. Vamos a ser vuestras profesoras de la asignatura de planificación estratégica y de las relaciones públicas durante este curso. Y como podréis ver en la guía docente, la asignatura trata de combinar la teoría con la práctica, de manera que al final seáis capaces de planificar, gestionar, presentar y defender un plan de comunicación. La planificación es todo lo contrario a la improvisación, así que tenerlo muy en cuenta en vuestras actividades en esta asignatura. En planificación vamos a aprender los pasos que hay que dar para desarrollar un plan de comunicación en cualquier organización. Es muy importante la sistematización, en especial en esta asignatura. Una persona que quiere hacer una casa no se plantea empezarla por el tejado. La misma lógica es la que debe aplicarse cuando desde una empresa o una agencia se plantea hacer un plan de comunicación. Para empezar, vamos a poner un símil con la planificación de nuestras vacaciones. Lo primero que nos preguntamos es ¿qué queremos hacer en vacaciones? La respuesta suele ser viajar. Bien, las siguientes preguntas serán pues ¿qué viaje? ¿Viaje cultural? ¿De playa? ¿De montaña? ¿Con quién quiero ir? ¿Qué medio de transporte quiero utilizar? ¿Cuándo haré ese viaje? ¿Lo haré en agosto? ¿Lo haré en otro momento? ¿Cuánto nos vamos a gastar? Algo parecido ocurre con la planificación de la comunicación. En esta asignatura se tratará de demostrar que las empresas y las organizaciones deben también ser minuciosas en sus planes de comunicación, si quieren conseguir unos objetivos de imagen que le sitúen adecuadamente en el mercado. Así, estos son los elementos que hay que tener en cuenta en un plan estratégico de comunicación. Definir el problema, establecer los objetivos, definir las audiencias, establecer una estrategia, determinar las acciones y tácticas, fijar el presupuesto, establecer el calendario, medir resultados y evaluar. De hecho, cada uno de los temas que se abordan en esta asignatura responde prácticamente a cada uno de los elementos necesarios en un plan de comunicación. Empezando desde el principio, en el análisis de la situación, uno va a llegar a entender por qué se necesita una campaña de relaciones públicas, normalmente acudiendo a la investigación. Estas tres razones que veis aquí tienen un peso importante a la hora de plantear una campaña de comunicación. Respecto a los objetivos, este acrónimo nos ayudará a recordar qué características deben tener y a qué interrogantes deben responder. Los públicos, junto con las tácticas y las estrategias, se constituyen en el núcleo central del plan de comunicación y habrá que dedicar bastante tiempo a las lecturas que nos ayudarán a entender los diferentes públicos que puede tener una empresa, la estrategia de comunicación que debe seguir y las tácticas para llegar a ellos. Por último, y no por ello menos importante, establecer el calendario y el presupuesto suponen dos pasos fundamentales en la planificación estratégica, así como establecer un sistema de medición que nos ayude a certificar el cumplimiento de nuestros objetivos. ¿Cómo aprenderemos? Primero, hay una gran coordinación entre las dos profesoras, que no se os olvide. Segundo, utilizaremos actividades en grupo para ir asentando los conocimientos teóricos. Además, habrá dos pruebas teóricas donde el estudiante podrá demostrar lo aprendido durante el curso. Os iremos dejando material de estudio semanalmente en el aula virtual, además de lecturas recomendadas sobre el tema. Os invitaremos también a varias videoconferencias a lo largo del curso y aunque las actividades sean en grupo, nos gustaría destacar que es imprescindible el trabajo y la constancia de cada uno, el trabajo individual a lo largo del curso para lograr una comprensión y un seguimiento óptimo de la asignatura. Este trabajo individual, lógicamente, va a repercutir, esperamos, que de manera muy positiva en el trabajo de todo el grupo. Para terminar, que sepáis que estaremos a vuestra entera disposición en el aula virtual, donde se responderá diariamente a vuestros correos. Muchísimas gracias y mucho ánimo para este nuevo curso. Gracias.